Y esta elección de Dios, sea del pueblo de Israel, como para nosotros, es para la misión. A través de esta misión, la comunidad o el pueblo elegido se convierte en un instrumento de elección para todos los pueblos de la tierra. Estamos llamados a extender el amor de Dios a los hermanos. Esto es el verdadero amor al prójimo. Los cristianos, todos indistintamente, no solo los sacerdotes o los misioneros, todos somos aliados de Dios para llevar la salvación a los hombres. Siempre San Pablo, la Carta de los Corintios nos dice que cada uno vea en nosotros servidores de Cristo para la difusión de los misterios de Dios. Nuestra tarea de discípulos, entonces, debe prolongar la misión de Jesús, realizando sus propios signos y anunciando a los pobres la buena noticia de la salvación. Y si lo hacemos, lo hacemos no por obligación, sino con actitud de gratuidad, porque Jesús nos ha elegido primero. Jesús invita a orar al Padre que envíe misioneros, agentes pastorales, laicos comprometidos, jóvenes voluntarios, familias misioneras, para que anuncien y sean buena noticia hoy. La escasez de sacerdotes y de misioneros es uno de los principales problemas de nuestra iglesia. Por eso Jesús nos ha pedido orar al dueño de la miez, para que envíe obreros a su miez.